Hola, soy Ria. Hay dos bajas hoy. Para cuando sea frío y más frío. ¿Estás esperando a alguien? A mí. Día 19, cumpleaños de tu suegra. Es verdad, felicidades, Balda. Felicidades. Emanuela. ¿Nos vamos a probar o me enseñas primero? Ah, pues aquí mismo, ¿no? Venga. Bueno, pues un queso. Uno de mis favoritos también. ¿Qué uso de Camembert? Yo no creo que supere el roquefort. ¿Vegano? Vamos a la mesa, ¿no? Para probarlo. Venga, va. Como mancha, eso fue de mis padres. ¿Sabes de qué tienda es? ¿De qué tienda? ¿Nutty? ¿Saraday? No. El Vegans. El Vegans. El Vegans. Está cerca de la plaza del mercado. ¿Sí? Pero la marca es Nutty, creo. Bueno, muy bien. Oye, Nuria, ¿cómo es que si yo te lo compro? Sabes tú más que yo. No preguntes, no preguntes. Venga. No sé si me voy a pasar. ¿Por qué era que hay más trozo que el de Arcozor? No sé, es el que he encontrado. Uy, textura no la veo, ¿eh? Muy mala, ¿eh? A mí, yo no soy muy fan del Camembert. No. No, yo no. Es esto. Es muy malo. El otro día está más bueno. Igual que eso de lo que fuera estaba riquísimo. Pero esto. Esto yo le doy... ¿Es entre una mantequilla? Mantequilla. Sí, muy raro. ¿Pero es seco? No, húmedo. No es malo, no. Yo le doy un 4. Y un 0. ¿Tienes más ropa fuerte? Uy, tanto. Pues traerlo. No hay nada. No hay nada. No hay nada.